Hola amigos de su canal favorito Yo Somelier, Tu Somelier, ya me conocen La Somelier de los restaurantes Manzara y de la tienda de vinos La Tienda Roja que puedes encontrar de todo lo que yo estoy hablando el día de hoy en todos mis videos en latiendaroja.mx y algo bien importante que vamos a hablar el día de hoy que es la selección del Club de Vinos Esta bodega preciosa que ya les he platicado no la habíamos puesto en Club de Vinos o sea no había puesto la trilogía y ellos este año van a lanzar otros tres así que antes de que se pierda la atención con los nuevos vinos que van a salir quiero que puedan probar estas tres etiquetas French Colombard con Sauvignon Blanc, dos uvas francesas ligeramente ácidas, sobre todo ligeramente me refiero porque vienen de esta zona de acá de México que no tenemos una si es altísima como Val del Bar o como Champagne o como cualquier otra zona del norte de Francia por ejemplo pero no ocupa, o sea este vino que está increíble que está sabiendo que es de aquí de Valle tiene un color hermoso, tiene un color muy parecido y lo que ellos querían hacer es como este estilo vino naranja que es fermentar con pieles para obtener estas tonalidades la nariz es fresca, es muy franca lo que tú tienes aquí en nariz que te va a recordar mucho a manzana, pera esta manzana amarilla cuando la muerdes un poquito chavacano la vas a tener también en boca entonces me encanta de repente cuando tenemos esta oportunidad de tener una nariz y un gusto tan iguales de poder sentirlo y eso no es único en esta botella esa característica se repite en todos y quiero decirles cuál es el secreto el secreto es que esta bodega específicamente en esta línea que fue su primera línea uno, compran su uva con los mejores productores de Bayo Guadalupe pero además ellos no pasan absolutamente nada por barrica en estas tres etiquetas entonces estás tomando una sueño blanco, un French Colombard de lo que es, o sea sin el make up hazte cuenta que te levantarás así todos los días y así eres así son, sale la barrica es como ese make up que le das que no te permite identificar 100% la uva como era en fruta porque ya le metes otro factor que es la crianza en este que es el Cabernet Sauvignon Merlot es un estilo burdeos acuerda que tú puedes decir estilo burdeos desde que utilices dos de las cinco principales uvas de la mezcla bordelesa que son Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verde Malbec en este caso nada más utilizan Cabernet Sauvignon Merlot aún así es mezcla bordelesa y es una mezcla bordelesa riquísima de repente llegan clientes y me dicen oye puedo decantar y yo claro decántalo, aunque es un vino joven o sea toma esas notas y obviamente las notas van a ser muy muy de fruta y eso es magnífico te queda increíble con una tablita de quesos con tus amigos que es este primer vino ¿no? que si llegan varios amigos a cada quien trae una botella empieza por este porque este es el vino joven que no trae crianza para nada y que vas a poder disfrutar muchísimo y para cerrar los tres me encantan pero en lo particular este vino que es el Neviolo que por cierto sus nombres son nombres de dragones y este se llama Poca Poca, este Neviolo yo cuando me lo mandaron para Catar dije a ver espérate este color es muy particular y solamente lo podrán tener bueno varias uvas pero dos en lo particular que a mi me encantan que es la Neviolo o la Pinot Noir que es este vino color este si es color vamos a decir más así de granate pero una capa muy delgada puedes ver perfectamente a través de la copa a través del vino y le dije eso me ha pasado con esas variedades de uva y no me atreví a decir cuál era pero luego me lo pasé a nariz y un nariz increíble fruto negro, violeta o sea bien característica de la tipicidad de esta uva y ya con ello dije a ver espérate este Neviolo que onda es un Neviolo mexicano bastante bien hecho le dije que hiciste que no hiciste ya me empezaron a explicar que ellos quieren precisamente mostrar la cara de cosecha o la cara frutal o la cara sin barrica para ustedes así que estos tres vinos están mira estoy al ondell y se me subió a la boca de lo que me gustó pero además de todo eso la estética las etiquetas o sea es una bodega joven obviamente esa es su primera añada pero además es compuesta por chavos y quiero que veas la hermosura de etiqueta ahorita les hacen un close up pero esto en relieve con tonos dorados tonos plateados y tonos rojos ellos ponen aquí la variedad de uva porque quieren que sea muy fácil de leer ponen cápsulas súper diferentes blancas casi nunca es una cápsula blanca el rosa que está precioso y la negra bueno que es más clásica esta se llama Drequis Drequis de hecho es el más famoso de la bodega es el vino que más se vende porque cuando tú hablas de un vino naranja de un vino sabes como en esta onda más de de fermentar con pieles o sea es como diferente es el que más se les vende y seguramente casi nunca llegues a tener disponible aquí tenemos todavía como una caja y este hermoso que es crown la mezcla bordelesa o sea quiero que veas esto o sea está increíble la etiqueta totalmente tornasol y ya te enseñé a Poca aquí trae este las coordenadas de la parcela de donde se sacó la uva que se utilizó para como las etiquetas o sea está padrísimo y ahora del otro lado nos vamos con el club reserva el club reserva acuérdense que la diferencia es que esto es como para los que ya toman vino los que están buscando tener una experiencia como que un poquito con más de barrica uvas diferentes y para ellos tengo esta selección Austria oigan cuaresma marzo ya viene la playa todo esto tienen que empezar a hacerse best friends mejores amigos de la uva Grünebelstliner Grünebelstliner es de Austria y es a ver para empezar es mi favorita de las blancas entre ahí el albariño bueno y todas las demás se pegan ahí un tema pero específicamente esta porque es mi favorita a ver agarra una licuadora y mete Riesling albariño soñó blanc un poquito de otras blancas pero específicamente esas tres la licuas y te sale esta hermosura de variedad de uva tienes la acidez una frescura increíble crujiente eso es lo que más me gusta esa crujiente que pueden llegar a tener los vinos de Europa del Este por los mismos suelos de los que vienen y es un vino que vacaciones de Semana Santa fíjate te iba a seguir con el atardecer pero pensé que en la mañana sales y en el brunch en lugar de café te tomas una copa de esto o sea olvídate increíble pásale lo mejor que te va a pasar en esa cuaresma si me haces caso y tomas este vino la tienda roja en el caso de los tintos ya se los he platicado y hay bastante contenido que he hecho de esta también en Instagram pero la tienda roja fue una producción que se hizo específicamente para nosotros de una variedad que se llama Cabernet Franc y es una variedad que por cierto ya te lo dije ahorita es de una de las de la mezcla bordelesa y que está increíblemente hermoso y que si no te lo quieres tomar este cuaresma si te puede aguantar seis meses un año tiene bastante capacidad de guarda aunque tú sabes que yo no promuevo que guarde los vinos ni esas cosas nada acábatelos botella que se abre botella que se acaba pero puede ser una increíble opción y este que es el Gran Reserva Carmen Chile Cirá híjole me encantó a diferencia de los Cirá de Nuevo Mundo que los vamos a encontrar más como Cirás este Cirá es un corte totalmente francés muy de ródano es una fruta pero es una fruta ligeramente ya este con una fruta no tanto entre los rojos negros sino entre las ciruelas o sea son aromas más boscosos son aromas bien interesantes y que por ejemplo el día que yo lo probé yo les dije esto con un rack de cordero olvídate si te gusta cocinar si te gusta como hacer experiencias invitar a todo mundo a tu casa eso le quedaría increíble así que aquí están mis dos selecciones de vino crianza y vino reserva para que puedas disfrutarlo además de estas acuerda que puedes comprarlas individual en latiendarroja.mx yo soy Melier tú soy Melier